El lunes 22 de julio se pone término la segunda etapa de regularización de ciudadanos extranjeros en el país. Son alrededor de 14.000 los migrantes que iniciaron este proceso en 2018 y ya habría más de 6.000 personas que obtuvieron su visa. Desde el martes 23 y de acuerdo a disposiciones del Ejecutivo, se inicia el proceso de fiscalización y las personas que estén ilegales o irregulares serían expulsadas de Chile. Hacer una migración regulada, segura, que el día de hoy va a terminar el día 22. Situación de donde muchos migrantes han venido a hacer ese trabajo. Ya son cercanos de los 14.000 personas que ingresaron al proceso de regularización. Cercano a los 6.500 personas ya se le han entregado su visa, se han estampado su visa. Pero queda todavía gente en este proceso. Por eso que hoy invitamos a la gente a que haga su cita online antes del día lunes porque no tendrán posibilidad, si no entran a través de la cita online, para que sean atendidos. Muchas personas que no han accedido al proceso por no contar con los 90 dólares y otros documentos requeridos quedan en situación de inicio del proceso sujetos a fiscalización. Si esas personas al día 22 de julio no tomaron su cita online, vuelven a lo del año pasado, en quedar en esa situación de irregular y en esa condición también de ilegal. Y lo dijo el subsecretario con todas las letras, mayúsculas, negrillas y subrayados. Miren los procesos de expulsión. Nosotros no queremos tomar este tema a la chacota. Señala la autoridad que quienes no acudieron a ser parte del proceso pierden la oportunidad de permanecer en nuestro país. Ya hay cercanas a las mil y tantas personas que se han expulsado. Un gran porcentaje han sido de la región de Tarapacá. Constantemente la señora intendente ha hecho ese proceso también de expulsión, de generar esas resoluciones. Así que más temprano que tarde, esas personas que están en carácter de ilegal en el país, irregular en nuestra patria, en nuestra región, va a ser buscado, va a encontrarse con fiscalización de la PDI o también de carabineros que estarán en ese carácter. Con distintos resultados, personas extranjeras acuden a gobernación y extranjería para regularizar su documentación. Llevo seis años acá y hasta el momento bien. Hoy vengo a estampar mi visa ya. Ya todo el proceso ya finalizó y ya hoy vengo. Estoy esperando para estampar mi visa ya. ¿Cuánto tiempo debemos demorar? Casi un año. Empecé el proceso el 23 de abril del año pasado y hasta ahora me dieron la respuesta el lunes y hoy vine ya a terminar el proceso. Yo voy ya casi en la última. Ya tengo que pagarla y presentar los documentos. Estoy en solicitud de una visa temporaria por tratamiento médico para mi mamá. Ya yo estoy en proceso de esperar la visa definitiva. La autoridad provincial señaló que este fin de semana se atenderá solo hasta el viernes y los rezagados deben ingresar sus antecedentes a la página www.extranjería.gov.cl y después de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!